Porque estamos en el bosque, Lisa. Sí, porque nos llamaste. ¿Tienes algo planeado? No, solo estaba aburrida. Pero podemos volver a poner a prueba nuestra valentía. ¿Por qué quieres volver a poner a prueba tu coraje? ¿Has olvidado lo que pasó la última vez? ¿De verdad crees que es una buena idea? Sí, tíralo al fuego. Estoy seguro de que va a ser genial. Vale, lo que digas. Todo el bosque se quemó por nuestra culpa. Sí, pero eso no volverá a suceder. ¿Cómo quieres saber eso? Porque esta vez vamos a hacer pruebas fáciles de coraje. Vale, me apunto. ¿Qué debemos hacer primero? Ahí atrás hay lo correcto para nosotros. ¿Qué día tan maravilloso? Brilla el sol. Y los pájaros cantan. Me he tomado el día libre. Entonces, Paula y yo podemos hacer algo juntos. Alguien tiene que comerse el pan podrido. Es asqueroso. No voy a hacer eso de ninguna manera. Yo tampoco. No quiero que me duela el estómago. No quiero que me duela el estómago. ¿Qué te pasa, Samuel? No tengo hambre. Sois todos aburridos. Entonces, alguien solo tiene que saltar al río. No, es demasiado peligroso. Si no es peligroso, no es divertido. Estoy fuera. Sí, yo también. ¿Qué quieres hacer entonces? Estoy aburrida. Hay una cueva ahí atrás. Aún no he estado ahí. Está bien, entremos. Paula, estoy en casa. Podemos salir hoy. ¿Dónde estás? ¿Qué era eso? Creo que es mi marido. Creí que habías dicho que no volvería hasta las 4 de la tarde. Debes esconderte. Por favor. ¿Hablas en serio? Sí. No quiero que sepa que estás aquí. ¿Te refieres a la cueva de ahí? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Qué crees que hay ahí? Solo hay una forma de averiguarlo. ¿De verdad quieres entrar ahí? El letrero dice que no hay entrada. No seas tan cobarde, Marcus. ¿Qué se supone que va a pasar? Hola, Cuncibiar. ¿Ya estás aquí? Me he tomado el día libre. Solo quiero pasar todo el día contigo. Vaya, eres el mejor. ¿Qué queremos hacer? Podemos dar un paseo y luego ir a tu restaurante favorito. Eso suena genial. Paula, ¿eras tú? No. Uh, quiero decir que sí. Parecía que habías salido de la cama. No, no mires ahí abajo. ¿Qué hace ese tío debajo de nuestra cama? Vale, estamos en la cueva. ¿Y ahora? Hola chicos, está brillando ahí atrás. ¿Qué es eso? No tengo ni idea, pero quiero verla. ¿Qué haces en nuestra casa? Sí, ¿qué haces en nuestra casa? Ah, he perdido el rumbo. Te perdiste en nuestra casa. Eh, sí, exactamente. ¿Y qué haces en el dormitorio? Me pareció oír algo aquí arriba. Oh, sí, ¿qué? ¿Alguien pidió ayuda? No creo ni una palabra de lo que dices. Llamaré a la policía. Esta cueva es muy profunda. Creo que somos los primeros en llegar. Ahí arriba vuelve a brillar. Marcus tiene razón. Tenemos que ir allí. No es demasiado peligroso. No importa. De todos modos, ya estamos aquí. Simplemente no quiero problemas. No te mojes, Samuel. Por favor, no llames a la policía. Porque no debo hacer eso. Paula me invitó. ¿Qué? Eso no es cierto. Sí, puedo demostrarlo. Aquí están nuestras charlas. No es lo que parece, concibiar. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Paula? Creí que me querías. Es una hamburguesa con queso. Perfecto. Tengo hambre de todos modos. Realmente no quieres comerlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Se ve delicioso. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva ahí? Ey, hay una nota. ¿Qué hay en él? Cualquiera que coma esta hamburguesa obtiene superpoderes. Sí, y probablemente también me duela el estómago. Porque entonces... Se ve delicioso. Estoy a favor de que todos coman algo. No, absolutamente no. No puedo creerlo. Paula me rompió el corazón. Necesito salir de aquí rápido. Puedo explicarlo, concibiar. Por favor, deme otra oportunidad. ¿Qué tiene el que yo no tenga? Dinero y buena apariencia. ¿Por qué pones sal en la herida? Lo siento, no quise decir eso. Solo quiero estar contigo. Necesito un descanso primero, Paula. No sé qué voy a hacer sin ti. Debería saberlo pensando de antemano. Vamos, es solo un bocado. ¿Por qué tienes tantas ganas de comer la hamburguesa? Tengo hambre. Me apunto. Marcus deja de estar del lado de Lisa. Solo quieres volver a estar con ella. Yo también tengo mucha hambre. Y el cabab más cercano está muy lejos. ¿Y qué? Acabemos con esto. ¿Qué sabor tiene? La salsa está deliciosa. Solo toma un bocado. Ey, tienes razón. La salsa está deliciosa. Me toca a mí. ¿Puedo comer tu bocado también? Me muero de hambre. No, dame esa cosa. Me siento rara. Ahora que lo dices, yo también. Estoy muy cansada. Me voy a echar una siesta rápida. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Pensé que Paula era la adecuada para mí. Estaré solo para siempre. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo dormimos? ¿Y por qué llevo cosas tan raras? Hola chicos, despertad. ¿Dónde estamos? Aún estamos en la cueva. Lisa, ¿por qué eres rosa? ¿Por qué eres verde? ¿Nos ha pasado algo? Todos tenemos un aspecto diferente. Salgamos de esta cueva. ¿Crees que era la hamburguesa? Sí, creo que sí. La hamburguesa nos hizo algo. Pero, ¿qué es exactamente? No lo sé. Lisa, ¿qué acabas de hacer? Lo siento, tuve que tirarme un pedo. Sí, pero te tiraste un pedo. De verdad. Tengo que salir de aquí. Esperó un momento, estoy en la autopista. ¿Desde cuándo puedo correr tan rápido? ¿Qué? Estoy en la escuela. La escuela está a una hora del bosque. Pero solo me llevó dos minutos. ¿Qué tan rápido acaba de correr Marcus? ¿También lo has visto? Sí, eso fue increíble. ¿Qué nos pasó en esa cueva? No sé, pero tengo mucha sed. Toma, toma un poco de agua. Sara, ¿cómo lo haces? ¿Qué quieres decir? ¿El agua se te está escapando de las manos? ¿Qué está pasando aquí? Debería volver. Debería volver. Estoy seguro de que los demás ya me echan de menos. Además, solo necesito dos minutos. Voy a dar un paseo. Siempre me ayuda. Quizás entonces tenga otras ideas. No sé cómo detenerlo. Quizás tengas que pensar en tu abuela. O los pies del señor Kunze. Sí, funcionó. Marcus, ¿has vuelto? ¿Dónde estabas? Fui a la escuela por un minuto. Pero la escuela está a 20 kilómetros. Sí, puedo correr súper rápido. Así que todos tenemos superpoderes. Sí, creo que sí. ¿Qué puedes hacer, Samuel? No lo sé. Pero déjame probar algo. Genial, puedes hacer un huracán. Quiero probar algo, ven conmigo. Necesitamos un nombre. ¿Un nombre para qué? Bien para nuestra banda. Somos como los Power Rangers. Sí, pero no podemos simplemente robar el nombre. Tengo una idea. No somos los Power Rangers, somos los Far Rangers. Me gusta el nombre. Yo también. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a luchar contra la gente mala de esta ciudad. Far Rangers, síganme. ¿Qué tipo de cueva es esa? Nunca lo había visto aquí antes. Debe ser nuevo. Lo analizaré más de cerca. ¿Cuál es el plan exactamente, Lisa? No tengo un plan. Solo andamos por ahí hasta que podamos ayudar a alguien. Ayuda. Por favor, alguien tiene que ayudarme. ¿Escuchaste eso? Sí, alguien necesita ayuda. Hoy es su día de suerte. Porque los guardaosques están aquí. ¿Qué tipo de luz hay en el frente? ¿Ha estado alguien aquí antes que yo? Pues no veo a nadie. Quizá haya oro ahí arriba. ¿Por qué nadie me ayuda? Necesito ayuda, por favor. Hola, acabas de pedir ayuda. Sí, era yo. ¿Y quién eres tú? ¿Somos los guardaosques? Creí que el carnaval era el mes pasado. ¿Cómo podemos ayudarte? Mi gato está en el árbol. No quiere bajar las escaleras. Quizás tienes un teléfono móvil. Así puedo llamar a los bomberos. No necesitamos a los bomberos. Los Far Rangers se encargarán de ello. Es mejor ponerse a cubierto. Desde cuando bailaba en una cueva. Nunca había visto nada igual. ¿Y por qué hay una hamburguesa con queso a medio comer aquí? ¿Qué estás haciendo, Lisa? Voy a usar mis superpoderes para liberar al gato. Vale, pero por favor ten cuidado. Aún no podemos controlar nuestros poderes. No tengas miedo. Tengo todo bajo control. Ataque de Far Ranger, bola de fuego. Lisa, ¿e hiciste? Mi ataque funcionó. ¿Por qué prendiste fuego al árbol? En algún momento, se volcará y el gato quedará libre. Pero el gato sigue en el árbol. Y el fuego crece cada vez más. Odio la contaminación ambiental. Tengo mucha hambre. ¿Por qué no me como la hamburguesa? Oh, ¿qué se supone que va a pasar? La salsa está realmente deliciosa. Pero me siento mareado. Tienes razón. Debes apagar el fuego, Sara. Está bien, aléjate. Ataque acuático. Rápido, el fuego se hace más y más grande. Súper ataque acuático. Ey, funciona. La llama se hace más pequeña. La llama se hace más pequeña. Lo logramos. Pensé que eran profesionales. ¿Qué pasó? Sigo en esta cueva. ¿Qué tipo de ropa es esa? Tengo que salir de esta cueva primero. Lo siento, no fue intencional. ¿Estás bien? Sí, está bien. Ey, ¿qué pasa con mi gato? Sigue en el árbol. Déjame entrar. Lo arreglaré. ¿Qué estás haciendo, Samuel? Solo falta un poco. Vaya, gracias Far Rangers. Eres el mejor. Me siento diferente. Lleno de energía. Como si nadie pudiera detenerme. ¿Quién es el último en morder la hamburguesa? A, Lisa. B, Mark. C, Samuel. Deja un comentario. ¿Qué pasa con mi gato? Yo, me siento. Se hace que tú, me siento.